Y no sé si puedo olvidar y perder Es probable que nunca lo logré Solo esperamos cuando vuelva a escuchar de ti Que me digan que tú tampoco eres feliz Que eso no ha sido para mí Para mí Las cosas no han sido fáciles No te he dejado de pensar Olvidar que tienes cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no cualquiera Que falta saber si no nos han besado ¿Por qué me besaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? No he podido armar Desde rompecabezas Tantan la vacía ¿Por dónde desviesas? Falta gusto Olvidar que tienes Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera ¿Por qué me dejaste? Todo quedó intacto, poco colocaste, no he podido armar Desde rompecabezas, falta en la vacina, cortante de las piezas Váltanos todo aquí, en mi corazón, olvidarte, como si te miro todo, besa por favor ¡Suscríbete al canal!